Hey, muy buenas a todos chicas y chicas Estamos aquí en este directo Vamos a... Bueno, es un directo y también lo voy a volver al video Estamos en... Fortnite Como pueden ver, vamos a ver el... El... El nuevo evento que va a ser Fortnite Hace... Y pues es sábado, ¿qué sábado es, güey? Es día que... Es 20 de julio 20 de julio Y Fortnite va a ser este evento En el que el mecha que está allá Que pueden observar, va a pelear Pero bueno, contra un dragón Pero vamos a ver qué tal ¿Hay una isla arriba? Ah, sí, sí, eso dice, en verdad Güey, quiero verlo ya, güey Y lo... Ya, lo voy a grabar Y este sí lo voy a ahorita Hasta cuando termines directo Pues lo va a subir A mi channel de YouTube Güey, iba bien rápido el J-Pack No, no puedo Güey No puedo No puedo quitarlo Güey Ayuda ¡Mira! ¡Mira! Güey ¡Güey! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vato! ¡Guache el monstruo! ¡Ya me quedé volando otra vez! ¿Ya lo viste? ¡Mira, mira! ¡Hay el otro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira!